Y Jefferson Ruiz es el administrador de Chivas Quirus que viene a hablarnos un poco más acerca de toda esta empresa. Jefferson, bienvenido a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias por la invitación y esperemos pasar un rato agradable. Vamos a resolver todas las dudas e inquietudes que tengan. Entonces para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno Jefferson, empecemos hablando. ¿Cuántos años lleva Chivas Quirus? Nosotros llevamos un tiempo de 8 años ya trabajando en el mercado del turismo acá en Ibagué. En este momento contamos con 4 Chivas, con Chivas de diferentes gamas. Tenemos Chivas de lujo, tenemos Chivas tradicionales y Chivas modernas. Bueno, ¿hay algunos paquetes especiales para cumpleaños o para el grupo de amigos que quiera dar una vuelta en una de las Chivas? Claro que sí, para este mes de diciembre estamos contando con el paquete de cumpleaños que viene incluido con la decoración, vendrán incluidas las manillas de neón y los antifaces para que también hagan la hora loca dentro de la Chiva. Bueno, y hablemos un poco acerca de la limo Chiva que ha llamado tanto la atención acá en Ibagué. Sí señora, este es un servicio exclusivo que estamos teniendo en la ciudad de Ibagué para personas también exclusivas. La limo Chiva tiene una pantalla de 60 pulgadas, tiene su techo tipo espejo, tiene sillas tipo poltrona, tiene entrada tipo rampa, tipo avión. Es un servicio que está costando alrededor de 250, 300 la hora y 500 las dos horas cubo para 50 personas. Ese servicio también viene incluido lo que serían las manillas de neón y los antifaces que sería el kit de hora loca como ya te había comentado. Bueno, toda una limo Chiva, toda una limosina armada en una Chiva, pero regálanos los contactos para que todas las personas que quieran adquirir estos servicios puedan comunicarse. Claro que sí, nos pueden comunicar al 300-558-5330 o al fijo 270-4535. Bueno, y nosotros vamos a una pausa de comerciales y ya volvemos con más.